Una persona prensada fue el resultado de un choque en el libramiento Carlos Salinas de Gortari, en el tramo Monclova-Castaños. Elementos de diferentes corporaciones de rescate acudieron para atender a los lesionados que viajaban en un taxi y en un vehículo particular. Entre la vida y la muerte se encuentra un taxista luego de atravesar su coche de alquiler al paso de otro vehículo en el libramiento Carlos Salinas de Gortari. La línea Radiotaxis del Sol se desplazaba en dirección de norte a sur por la calle Doroteo Valdés Peña de la Colonia Obrera Sur Tercer Sector. Al llegar al entronque con el Salinas no tuvo precaución, algún descuido quizá, y se incorporó a la arteria estatal sin precaución alguna. Desgraciadamente, proveniente del poniente, se aproximó un izán áltima de color oscuro cuya conductora no pudo esquivar a tiempo la repentina intromisión. El impacto fue bestial y el taxista quedó gravemente herido en el interior del auto, siendo rescatado por socorristas de la Cruz Roja, quienes lo llevaron a un hospital. También la dama del áltima resultó con probables fracturas en sus piernas, pero por fortuna las bolsas de aire salvaron su vida. Oficiales de la Policía Civil Coahuila tomaron conocimiento de lo ocurrido, además de que oficiales municipales resguardaron el área, informó para Zócalo Monclova Néstor Jiménez.